Hola, soy la doctora Patricia Peña y hoy vamos a estar cocinando con el tomate. Uno de mis favoritas vegetales o frutas, muchas personas consideran el tomate fruta porque tiene semillas. El tomate está lleno de antioxidantes, especialmente uno muy poderoso que se llama licopen. También tiene mucha vitamina C y solamente encuentras 17 calorías en un solo tomate. Excelente cuando quieres perder peso. En esta receta de hoy vamos a estar preparando los tomates, rostizados en el horno y se cocinan en aproximadamente de 20 a 25 minutos. Básicamente estos tomates se van a caramelizar. Y lo vamos a poner en esta bandeja. Es una receta bien práctica. Me encanta tener recetas así simples porque se nos hace mucho más fácil comer en casa, comer saludable. ¿Cuándo podemos preparar una receta en menos de media hora, por ejemplo? También esta receta es bien versátil porque puedes prepararlo hoy y lo puedes poner en la nevera y guardarlo por varios días y comerla ya cuando esté lista en dos o tres días. ¿Ok? Excelente. Otro más y ya vamos ahora a sazonarlos. Con esta receta solamente vas a necesitar aceite de oliva. Es bueno que uses un buen aceite de oliva. Yo siempre recomiendo el extra virgen y orgánico si es posible. Excelente. Ok. Y están todas, todos los tomates están ya cortados. Entonces vamos a ponerle un poco de aceite de oliva a la bandeja y esto va a asegurar que no se vayan a pegar los tomates. Maravilloso. Ok. Vamos a poner los tomates aquí. Y lo vamos a cocinar en el horno. De 20 a 25 minutos vamos a estar buscando que se caramelicen. Lo maravilloso de cuando el vegetal se carameliza en el horno, por ejemplo, es que suelta su azúcar natural y eso hace que el vegetal sepa más sabroso. Esta receta es excelente para también para sus hijitos. Les va a encantar mucho esta receta. Ok. Ya. Ahí tenemos todos nuestros tomates listos y ahora lo vamos a sazonar. Vamos a ponerle un poquito más de aceite de oliva por arriba. Estamos usando como una cucharada, una cucharada y media de aceite. No queremos usar mucho aceite. Recuerden que la grasa nos engorda. Ahora le vamos a poner la sal especial que se llama Real Salt. Y le vamos a poner pimienta negra fresca. La pimienta le da un sabor maravilloso a esta receta. Ok. Vamos ahora a sazonar el otro lado. Pueden ver qué práctica y qué rápida es esta receta. Y lo más maravilloso es que lo puedes guardar, la preparas y la puedes guardar en la nevera y te la puedes comer al siguiente día. Quizás con una pechuguita de pollo o quizás un tofu asado. Excelente y un poquito más de aceite. Y así de práctica es. Ahora vamos a poner estos tomates en el horno a 400 Fahrenheit por 20 a 25 minutos. Estamos buscando que se caramelicen. Cuando el reloj suene en 20 minutos, le vamos a dar vuelta y lo vamos a cocinar por otros 10 minutitos. Ok. Ahora vamos a poner los tomates en el horno. Ya tengo mi horno recalentado a 400 Fahrenheit. Lo vamos a poner por 20 minutos. Y cuando suene, vamos a darle la vuelta y lo vamos a cocinar por 10 minutitos más. En total, aproximadamente 30 minutos en el horno. Ok. Ahora vamos a chequear los tomates. Ya han pasado 20 minutos. ¡Mmm! Huelen delicioso. ¿Pueden ver qué ricos que ven los tomates? Se ven bien caramelizados. Ahora le voy a dar una vueltecita porque quiero asegurarme que ambos lados van a estar caramelizados. ¡Mmm! Van a estar bien sabrosos. Cuando lo caramelizamos, le sacamos el azúcar natural y entonces el vegetal sabe más sabroso. Por eso es tan maravilloso cocinar los vegetales en el horno. Ok. Está todo listo. Ahora vamos a darle la última vueltecita aquí. Y lo vamos a cocinar por unos 10 minutitos más. Y van a estar perfectos. Volvemos pronto. Ok. Ya han pasado los 10 minutos. Un total de 30 minutos en el horno los tomates. Y vamos a ver cómo se ven. Huele sabrosísimo. Vamos a ver cómo se ven ahora. Miren qué sabrosos se ven. Están caramelizados. Bien sazonados. Van a estar bien sabrosos. Ok. Excelente. Aquí tenemos otra receta práctica y saludable y sabrosa para ustedes. Recuerden, esta receta es maravillosa para mis pacientes que quieren perder peso con la última dieta. Pero cualquier persona que simplemente quiera comer más saludable puede hacer esta receta. Muchas gracias. Espero que les guste mucho. Recuerden suscribirse a mi canal de cocina. Y compartan este canal con su familia y amistades. Muchas gracias. Chao. Chau. 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 Chau.